Declarar la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo y en consecuencia condenado a la pena de 3 años y 6 meses de omisión efectiva en el delito de la licenciatura de la licenciatura por 10 años constas a cargo de la condenada, que es el de admitre, no se regulan honorarios al doctor Cusco por no haber sido presionado por la oportunidad de los alegatos, correspondiendo a regular los honorarios del doctor de la licenciatura de Antonio Maínez por el monto que será notificado al momento de la actitud de los fundamentos de la sentencia. Practicar oportunamente por parte de la oficina judicial el cómputo de penas en cuarto lugar, liberar oficio, no es firme en presencia, por eso es que el sueldo de la provincia de Ríos. Vemos lágrimas en los ojos, mucha emoción en los familiares de Claudia, teniendo en cuenta que, bueno, entienden que se hizo justicia porque si bien es cierto, se esperaba una sentencia condenatoria, pero no concretamente de prisión efectiva, así lo dispuso el juez, acaba de hacerlo y el cumplimiento efectivo debiera darse en la unidad número 6 de Paraná, que es la cárcel destinada a mujeres. Ahí lo vemos al doctor Maínez en el interior todavía del recinto, donde está tratando de dialogar con los familiares de Claudia y, bueno, explicar un poco esta sentencia que ha sido muy clara en favor, lógicamente, de aquellos que aguardaban justicia o al menos aquellos que estaban peticionando de esta manera. Hay hermanos de Claudia que están saliendo, lógicamente, tratando de ver cómo se reorganizan a partir de este momento. Y lo que sí no estaba presente, ni la imputada, ni tampoco los letrados que la patrocinan. No sabemos exactamente si van a apelar, si van a cazar este fallo del juez. Seguramente lo vamos a conocer en las próximas horas. Hasta tanto, bueno, no quede firme esta sentencia, no se puede dar cumplimiento efectivo. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto nos quedamos aquí para entrevistar algunas de las partes, digamos, involucradas en este hecho para ver cuál es la opinión concretamente que tienen a propósito de este fallo del doctor Germandri, juez, que, bueno, intervino en esta etapa, en la parte plenaria de este juicio que se estaba llevando adelante. Mirá, en realidad, no, porque nos parece que es pausible esta muerte de la pena máxima, que son cinco años. Pero también estamos conformes con la justicia porque dio una prisión efectiva, que me parece muy importante en este caso, como para que quede testimonio que no se vuelva a hacer este tipo de práctica con personas que no están habilitadas para hacerlo. ¿Cómo está la familia? ¿Aguardaban prisión efectiva? Digamos, entiendo que sí, entiendo a partir de haber hablado con algunos de tus hermanos, por ejemplo. Sí, porque las pruebas fueron contundentes. El equipo forense no dejó ningún tipo de duda de que mi hermana falleció y falleció en la camilla de ella porque directamente no llegó con vida al sanatorio. Y hubiese estado, el equipo médico que hubiese estado ahí presente, tampoco la hubiesen salvado, porque fue una muerte fulminante en base a la mala práctica que hizo esta persona. ¿Cómo queda ahora? ¿Van a guardar que quede firme este fallo? Sí, ahora hay instancia que indudablemente, si ellos no se presentaron, no es porque sabía que iba a salir condenada. Y van a agotar la instancia para que no vaya a presa. Esperemos que la justicia se siga poniendo los pantalones largos y haga de esto cumplir la pena como tiene que ser.